21 jóvenes de la selección Tuluá masculina de baloncesto se encuentran en su proceso de preparación para las próximas justas departamentales que darán lugar en Buenaventura. Nosotros venimos haciendo un proceso de preparación con el grupo 2002-2003 que es el que actualmente tiene la tarea de salir a representar nuestro municipio en las justas departamentales que se van a llevar en el municipio de Buenaventura para la fecha del 11 de julio del presente año. Estos jóvenes son unos jóvenes que venían haciendo ya proceso con el grupo anterior que estuvo representando al municipio, era una base de cuatro jugadores que estuvieron en los pasados Juegos Departamentales del municipio de Cartago, a esa base de cuatro jugadores se anexaron o se agregaron 17 jugadores más que vienen de un proceso de formación que iniciamos hace dos años exactamente. Se comenzaron a preseleccionar, se fueron filtrando los jugadores, los que mejor perfil deportivo mostraron mejores aptitudes tanto físicas como coordinativas. También con la parte del perfil que cada uno de ellos tenía, fuimos comenzando a filtrar y al momento tenemos 12 jugadores seleccionados que fueron los que nos representaron en la fase eliminatoria, que tuvimos la fortuna de jugarlo como anfitrión en este coliseo en el Benicio Echeverry, lastimosamente perdimos el pase directo con el municipio de Uga, fue un traspié, nos sirvió mucho para madurar como grupo, nos pudimos sentar a reflexionar sobre qué fue lo que no hicimos bien, en qué estábamos fallando y nos permitió también afianzar mucho como grupo porque fue un golpe muy fuerte en el que los jugadores se buscaron los unos a los otros para apoyarse en ese momento difícil y nos sirvió simplemente como para tomar aire y para pararnos y seguir caminando en ese proceso en el sendero que estábamos llevando para los juegos departamentales de Buenaventura. Jugamos el repechaje en el municipio de Huacarí, llegamos muy bien preparados, sabíamos que iba a ser muy difícil porque todos los equipos con los que jugamos el repechaje eran equipos que están en las mismas condiciones que nosotros, eran equipos muy buenos, que por un u otro motivo perdieron el pase directo también y pues teníamos que salir y disputar con ellos. Jugamos tres partidos, jugamos contra el municipio de Zarzal, jugamos contra el municipio de Pradera y jugamos contra Cerrito, fueron tres partidos bastante complicados, dimos nuestro primer paso jugando contra Zarzal, ganamos ese partido digamos cómodamente, luego tuvimos un traspié con Pradera, equipo bastante complicado, muy alto, demasiado alto, equipo muy fuerte también, hasta el tercer cuarto estábamos manejando el partido, íbamos ganando pero en el último cuarto nos expulsaron dos jugadores por límite de faltas, se nos complicó bastante el partido y no pudimos sostener el marcador y perdimos ese partido, como te digo los partidos de esas características le sirven a uno para sentarse a aterrizar un poco, sentarse a reflexionar sobre qué fue lo que no funcionó y salir al próximo partido con la mejor energía, sabíamos que Cerrito era un equipo muy complicado, muy correlón, muy rápido, muy enredado, en la defensa, muy agresivo, sabíamos que iba a ser un partido bastante difícil pero teníamos la convicción de que nosotros teníamos que pasar, salimos a jugar ese partido un poco nerviosos pero afortunadamente los muchachos hicieron un excelente trabajo, pudimos comenzar a controlar desde el primer cuarto el marcador, hicimos unos ajustes tácticos para sostenernos en ese marcador y poder ampliar la diferencia y al final pudimos ganar y ya en estos momentos estaremos la tranquilidad de estar clasificados a Buenaventura y ahora pues con ese nuevo compromiso de dejar en alto el nombre del balocesto del municipio.